Porque no puedo más, tú te levantas y vienes como si fuera, por decir un ejemplo, como arrastrándote y vienes y ahora, y entra a la liberación de la adoración y Dios te posiciona y te enseña, como ha leído al diablo, tú no has considerado a mi cielo tú no puedes escaparle la boca, tú no puedes, es que tú no puedes con ella, porque yo sé lo que es así. ¡Ah! 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 ya le ven a cantar la alabanza por favor, quédese ahí adorando quédese ahí quédese ahí, quédese en esa misma adoración por favor quédese ahí por favor que Dios te guarde con tu papá que Dios te guarde con tu papá que Dios te guarde con tu papá que Dios te alabara que Dios te alabara que Dios te alabara gracias Señor tu cielo está en este lugar tu cielo está en este lugar gracias Señor Dios aleluya yo voy a empezar a sacarme gracias Señor aleluya salta, salta aleluya 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 aleluya